El colmo, ya no respetan nada definitivamente. Poco atención, desde que el gobierno anunció la creación de un megapuerto en la zona central, tanto Valparaíso como San Antonio, comenzaron a mostrar sus ventajas. La idea del puerto a gran escala incluye la construcción de áreas de respaldo, frentes de atraque y equipamiento semi-automático, o con una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares. El proyecto pretende hacer frente a la creciente demanda en transferencia de carga de Chile y definirá la economía portuaria para los próximos 50 años. ¿Cuánto sabemos de este proyecto? ¿Cuáles son las opciones de San Antonio? ¿Sabe usted de qué se trata? Las respuestas en el siguiente reportaje del periodista Juan Olivares. San Antonio, el primer puerto de Chile, seguro es una de las frases hechas más manoseadas de los últimos años y se ha usado como emblema de campañas políticas, como anestesia contra la postergación histórica y como eslogan contundente a la hora de hablar de esta ciudad. Más allá del uso mañoso del concepto, lo concreto es que la expresión esconde una realidad que da cuenta de la importancia que el terminal marítimo local ha conseguido en los últimos años a causa de la masiva transferencia de contenedores. La ubicación estratégica de San Antonio, las condiciones de abrigo del terminal y la exitosa administración que la empresa privada ha hecho del Molo Sur consiguieron instalar este puerto al tope de la estadística nacional en cuanto al movimiento de carga. Los ojos y el dinero de las grandes transnacionales y de los principales grupos económicos del país llegaron entonces al puerto de San Antonio, que logró superar en eficiencia a Valparaíso, cuyas cifras quedaron relegadas a una constante segunda ubicación. A la hora que usted mira este reportaje, miles de toneladas de distintas cargas transitan por el terminal marítimo más importante de nuestro país. A esta misma hora también, en las altas cúpulas del poder, se hurde una de las decisiones más importantes para la economía de nuestro país y que tiene que ver con la construcción de un megapuerto en la zona central de Chile. La creciente economía nacional y el inevitable colapso de los dos puertos más importantes del país llevaron al gobierno a anunciar la creación de un megapuerto en la zona central de Chile. La propuesta de puerto de gran escala incluye la construcción de áreas de respaldo, frentes de atraque y equipamiento semiautomático. Costaría unos 2.000 millones de dólares y pretende asumir la creciente demanda en transferencia de carga de Chile, escuche bien, para los próximos 50 años. Y ahí empezó el lobby para tratar de definir cuál de los dos puertos de la quinta región se quedará finalmente con el proyecto. Más adelante conoceremos la opinión de los expertos, pero antes quisimos saber con entrevistas al azar si los sanantoninos conocen de esta idea. Esto fue lo que pasó. ¿Usted sabe lo que es el megapuerto? Ay, me pilló. No, no tengo idea. No, no. ¿No he escuchado nada? No, nada. Es una de... me parece para... para presentarse al futuro para el turismo. Sí, es importante para el desarrollo de nuestro país. El ejercicio empírico de pararse en cualquier esquina constatar lo desapercibido que está pasando este proyecto para los sanantoninos debiera ser a la alerta suficiente para quienes comandan la idea de dejar el megapuerto en San Antonio, porque la empresa portuaria local ha hecho su trabajo y ya presentó el proyecto que aspira a convertir a este puerto en uno de los terminales más importantes del Pacífico Sur. Este puerto va a significar más empleo, más desarrollo y a la vez preocupación por el medio ambiente, preocupación por el desarrollo urbano. Es un puerto que se va a concentrar en el sector sur y va a devolver el área norte para lo urbano. El proyecto de puerto de gran escala permitirá movilizar hasta 6 millones de contenedores en dos muelles de más de 3 kilómetros, ubicados al interior de un dique de abrigo de casi 4.000 metros, donde quedarían ubicados los terminales Sur 1 y Sur 2, con una capacidad de 90 hectáreas cada uno. Sin duda un megapuerto que permitiría satisfacer a la demanda de transferencia de carga, proyectando la economía portuaria para los próximos 50 años. Quienes conocen bien las ventajas de este gigantesco proyecto son los parlamentarios de la zona que, sin dudarlo, se embarcaron a defender el megapuerto para San Antonio. Si no nos ponemos las pilas, la fuerza que tiene Valparaíso es importante, así que yo los invito a la comunidad a que trabajemos juntos en todas las cosas que podamos avanzar hoy día para lograr que el gobierno de Chile, mi gobierno, tome la decisión más pertinente y no nos vuelvan a pasar la pata encima, como ha sido por años, a San Antonio con respecto a Valparaíso. Aquí hay mejores condiciones, tenemos que tratar de adunar fuerza para poder sacar adelante este proyecto que, insisto, va a ser muy beneficioso para todo el movimiento de carga de no tan solo San Antonio, sino que del país en su conjunto. Por su parte, el senador Ricardo Lagos Beber tuvo una postura más políticamente correcta al señalar que le parece un error el planteamiento que genera una competencia a su juicio inútil entre los puertos de San Antonio y Valparaíso. Escuche con atención. Lo que no hay que hacer es que compita San Antonio con Valparaíso, porque nuestra competencia no es Valparaíso con San Antonio, San Antonio con Valparaíso. Nuestra competencia se llama el callao en el Perú, allá en el norte. Y eso es lo que tenemos que hacer frente. Por eso es que soy partidario de hace años, de que haya una autoridad portuaria con una mirada estratégica respecto al desarrollo de nuestros puertos en Chile. Y no solamente San Antonio y Valparaíso, es Quintero, Mejillones, etc. Porque nosotros vamos a competir contra el callao. Claro que los deseos del senador están lejos de la realidad, ya que es un hecho que la competencia está desatada y de eso dan cuenta las abundantes publicaciones de prensa en medios especializados de Chile y el extranjero, que de cara a la decisión no dudan en hablar de una lucha encarnizada entre San Antonio y Valparaíso por el megapuerto. Y los vecinos de más al norte se han encargado de poner un punto sobre la mesa, la inestabilidad que genera para el trabajo portuario, la abundancia de paros en San Antonio. ¿Qué dicen al respecto en el puerto local? Nuestros trabajadores, nosotros tenemos las mejores condiciones. Si hay algo que está fallando, hay que plantearlo. Y nosotros vamos a ser los primeros en ayudar a que se mejore cualquier dificultad. Pero no es bueno para nuestro proyecto que tengamos situaciones de movilización que no se entiende su fin o que no son nítidos los objetivos. Y no hay que equivocarse, porque hasta los propios trabajadores portuarios saben lo importante que es para San Antonio este proyecto. Por eso el histórico dirigente Sergio Vargas dijo fuerte y claro que son los representantes de la zona los primeros que deben comprometerse con este megaproyecto. Yo creo que las autoridades tienen que salir de una vez por todas, levantar la voz por San Antonio. O sea, con abrazos, con fiertas, con viejitas, con esas cosas, ¿cierto? Ganan votos. Pero hoy día hay que hacer cosas por San Antonio. Hoy día hay que pelear el megapuerto por San Antonio. O sea, que no nos pase lo que pasó años atrás con la grúa Ebrosal. Se estima que la decisión definitiva sobre la construcción de un puerto de gran escala en Valparaíso o San Antonio debiera estar tomada antes de fin de año, aunque el escenario político bien podría dilatar a la definición hasta el próximo gobierno. Una cosa es segura. La zona central del país deberá albergar un megapuerto capaz de satisfacer a la creciente demanda económica del país y ese gigantesco terminal debe comenzar a funcionar de aquí al año 2020. Los expertos están divididos, aunque se reconocen las ventajas comparativas de San Antonio respecto a su histórico vecino. No obstante, el desconocimiento de la población y la incapacidad vigente de hacer de este uno de los grandes temas de ciudad, bien podrían una vez más jugar en contra de los intereses locales. Tan cierto como lo anterior es que el proyecto de San Antonio es más potente que el de Valparaíso y que a la fecha la decisión del Ejecutivo es un completo misterio. ¿Dónde finalmente se construirá el megapuerto? Nosotros queremos que sea en San Antonio para que el famoso eslogan del primer puerto de Chile, de una vez por todas, deje de ser solo un eslogan. ¿Y usted qué quiere?